Y en Llanes, el Partido Socialista denuncia un posible pelotazo urbanístico que salpicaría a vecinos por Llanes, el partido del actual alcalde, Enrique Riestra. El portavoz municipal del PSOE, José Manuel Herrero, ha denunciado esta tarde que se refiere a la recalificación de unos terrenos que aparecen como edificables en el documento de aprobación en el que trabaja el equipo de gobierno, que es el paso previo al nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El PSOE amenaza con llevar el asunto a los tribunales y el ayuntamiento no da explicaciones convincentes. Ha sido una compra de esas parcelas que hayan podido tener un valor, según los profesionales del sector, de 70.000 euros en el mercado siendo no edificables. Creemos que con el cambio de calificación a edificables estaremos hablando de 400 o 500.000 euros el valor real en el mercado ahora. Evidentemente eso es presuntamente un pelotazo.